Música Ruatán es la perla mayor del archipiélago de Islas de la Bahía. Su superficie se extiende por 125 kilómetros cuadrados, 60 de longitud y 8 de ancho. Junto a Utila, Guanaja, Cayos Cochinos, Santa Elena, Morad y Barbareta, Ruatán es la predilecta para conectarse con las bellezas del mar Caribe de Honduras. Lidera rankings por sus playas y aguas pristinas, sus 27 grados promedio actual de temperatura, su 90% de vegetación salvaje, su cultura indígena y garífuna, atraen a grandes cruceros y programas como la versión española televisiva de Supervivientes, además de muchos ricos y famosos, se la rifen. Sopa de caracol Rodeada por la segunda barrera del coral más grande del mundo, sus aguas y formaciones submarinas albergan unas 70 especies de coral pedregoso, 350 de moluscos y una de las poblaciones de manatíes del mundo. Rivaliza con paraísos como Jamaica y las islas turcas y caicos en el Caribe, Santorine en Grecia, Bali en Indonesia, Mallorca en España y Maui en Hawái, que en 2017 aquilató el primer lugar de las mejores islas del mundo, según el portal Trade Advisor. Los especialistas la insertan en los primeros 10 o 20 destinos apetecidos del planeta. Etimológicamente, Ruatán deriva del anglicismo Radlands, legado de la presencia de piratas ingleses en épocas de guerras coloniales con España. Posee espectaculares vistas de pequeñas bahías de tonos azules y verde turquesa de blancas arenas, espejos de pureza en su fondo marino, encanto acentuado al bucear en el arrecife de coral rebosante de vida de tonos variados. Muy atractiva es West Bay, otra playa más entre las 20 más atractivas del mundo. Unos kilómetros al norte se encuentra West End, paraje que combina belleza natural con hoteles, restaurantes, bares y tiendas de conveniencia. Y Big French Key, un callo privado con restaurantes, buceo, cultura y bailes garífunas, además de deportes extremos como buceo a profundidad y nocturno, ciclismo de montaña, escalada, canopis y nado con delfines. Interesantes son también el Jardín Botánico Carambola, el Museo Anthony's Key, el Mirador The View, cerca de Punta Gorda, paseos en barco con fondo de cristal, un submarino o recorrer la playa montando a caballo. Su gastronomía ofrece cerveza artesanal de yuca, platos tradicionales como el Rice and Beans y sopa de caracol. Con más de 45 mil habitantes, acuna a famosos como las actrices Claudia Schiffer, Cameron Díaz y Catherine Zeta Jones y su esposo Michael Douglas, además de Richard Gere, Jessica Alba, Ashley Yud, Julio Iglesias y el multimillonario mexicano Carlos Slim. Es indudable que las Islas de la Bahía, con su joya de Roatán, son un regalo del divino creador para Honduras, que lo tiene todo. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro, Creciendo Juntos. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el foro La Entrevista en este lunes 15 de abril. Estamos ya preparados, dando inicio oficial a la Semana Santa y, por supuesto, muy felices de estar desde la isla paradisiaca de Roatán. Nos encontramos en la isla privada de Big French Key y, Marlon, definitivamente es una bendición poder estar desde este lugar presentándoles a ustedes las maravillas que tiene Roatán. Samantha, y qué gusto acompañarla hoy en el foro La Entrevista. Hoy iniciamos una serie de foros. Hoy dejamos a un lado los temas complicados y un poco difíciles en todos los ámbitos que abarca la sociedad hondureña. Con el licenciado Raúl Valladares para hoy, desde hoy lunes, comenzar a llevarles a ustedes foros desde distintas zonas del país. Y qué mejor que comenzar con esta joya, con Roatán, donde nos encontramos hoy, un clima muy agradable. Hay sol, hay mar, hay brisa y, por supuesto, hay muchos invitados, que es lo que tenemos acá en el foro hoy de La Entrevista. Inicio con su comandante de la policía en Roatán, Eber Ordóñez. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, gracias. Buen día y, pues, gracias a ustedes por venir a nuestra isla y brindar, pues, lo que es la imagen que también nuestro país necesita. Nosotros lo estamos haciendo en materia de seguridad. Cuando atendemos a ese turista que viene, nos visita a dejar sus divisas a nuestro país y la seguridad, pues, mantenerla como la hemos mantenido. Hay que mencionar que el subcomisario es muy conocido porque hace unos años, Samantha, él también fue muy reconocido a nivel nacional por aquel gesto muy bonito que tuvo en medio de aquella lamentable noticia que ocurrió en el estadio nacional, donde, pues, fueron rescatados unos niños en medio de aquella situación que se vio. Pero esa es otra historia que vamos a contar más adelante. También nos acompaña Arti Brooks, gerente también de ventas y de mercadeo del Hotel Clarion. Qué gusto que nos acompaña, Arti. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y bienvenidas a Rotam, ¿verdad? Marlon, estamos encantados definitivamente. Estas imágenes que ustedes pueden ver, espaldas de nosotros, es porque nos encontramos en la isla privada de Big French Key. Tenemos aquí también a la encargada de este hermoso lugar, este paradisiaco lugar, del cual, pues, desde que llegamos estamos tomando fotos porque, sin duda alguna, es un lugar muy bello. Ana López, muchas gracias por acompañarnos y por estar, pues, con nosotros contándonos un poquito de lo que ustedes tienen que ofrecer. Gracias, Samantha. Mucho gusto. Gracias por haber venido. Y feliz y bendecido lunes a todos los que nos sintonizan. Estamos hoy alegres de compartir con ustedes de varios temas, cosas y actividades que durante la Semana Santa se van a estar dando, tanto como aquí en el callo privado de Big French Key y como en el resto de la isla. Estamos en una de las temporadas, por decir así, si no es que la más transitada, la más visitada en esta época, definitivamente, porque todos los hondureños estamos locos en Semana Santa para empezar a disfrutar de lo que son estas vacaciones. Cuéntanos, Arti, pues, todo lo que implica. ¿Cómo se preparan ustedes como hotel para recibir esta gran cantidad de personas que vienen a visitar la isla en esta temporada de Semana Santa? Bueno, Samantha, ya que lo mencionas, Semana Santa para nosotros es una temporada bastante con mucho movimiento, tanto para el hotel como para las playas. La temporada empieza, digamos, dos meses, tres meses antes, previo de Semana Santa. Entonces, siempre urgimos a las personas para poder reservar con tiempo, ya que todos los hoteles se llenan, todas las cabañas, ¿verdad? Hay mucho movimiento. Entonces, las personas usualmente lo reservan con dos o tres meses de anticipación. Bien. ¿Y cuáles son las actividades que ustedes, pues, ofrecen a los turistas? Mira, Roatán en general tiene una diversidad de actividades. Una de ellas, ¿verdad? Son sus playas, pues, que por eso es más famoso Roatán a nivel mundial. Pero aparte de eso, los invito a que descubran otras actividades que, como hondureños, deberíamos de saber la joya que tenemos en Roatán. Pues, Roatán se ubica en medio de la faja del arrecife mesoamericano que viene desde México, Belice, Guatemala y Honduras. Y tenemos arrecife en los cuatro lados de la isla, lo cual es precioso explorar. Si usted tiene la oportunidad y se las recomiendo, ya sea snorkeling, ¿verdad? Que solamente es en la superficie, flotando y viendo los corales que tenemos alrededor desde una distancia moderada. O si usted quiere tomar el curso de un día, que lo tenemos aquí disponible de buceo, en donde usted puede descubrir por primera vez lo que es ir a bucear y estar en medio y rodeado de estas paredes coralinas. Si usted viene con tiempo, también puede sacar su certificación de buceo, que toma de tres a cuatro días. Y le da la oportunidad a usted de aprender en uno de los mejores centros de buceos y poder bucear en otras partes del mundo igual. Aparte del buceo, Roatán tiene bastantes canopies, ziplines, bastantes parques con animales libres, en donde usted puede hacer ahora un turismo nuevo, lo que es el bird watching, ardillas. O sea, todos los negocios se han encargado de ser más responsables en cuanto al tipo de turismo que está ofreciendo a la gente que lo visita. Entonces, sí, no solo son las playas, ¿verdad? Los invito a que hagan su investigación antes de venir. Y como les digo, aquí en Big French Key, la ventaja es que si usted quiere hacer kayaking o quiere hacer su buceo, está con su familia, no tiene que estar lejos de ella, sino que sus niños y su familia están ahí al lado disfrutando de la playa, comiendo y usted va a explorar por primera vez lo que es el buceo. Bueno, interesante las actividades que tienen en esta zona. La pregunta es para las personas que nos ven y que de repente preguntan, bueno, pero ¿cómo llego a esta zona donde se encuentra Samanta en este momento, donde está Marlon y el equipo de Canal 11? ¿Cómo hacen para llegar hasta acá? Es muy fácil. El área de Big French Key, donde estamos aquí en Big French Key, es una reserva de varias familias que se han encargado del patrullaje y el cuidado de lo que es toda la reserva natural de French Key. Entonces, está ubicado en el lado sur, más o menos central de la isla. Entonces, ya sea que usted se esté quedando en West Bay o se está quedando en algún lado oeste de la isla, usted dice, quiero ir a la comunidad de French Key. Y comenzando desde la entrada de la calle, usted puede ver todas las actividades que el área ofrece. Y la isla privada tiene su propio landing, ¿verdad? Ahí tiene el rótulo y la balsa está constantemente yendo y viniendo para que la gente venga a disfrutar. Ana, ¿ajusta un día para poder hacer todas las actividades que hay acá? Bueno, pues depende. Si le gusta el buceo, definitivamente va a regresar. Entonces, pero sí, en un día, digamos, tenemos rica comida desde temprano en la mañana disponible. El equipo de snorkeling y actividades de kayak y paddleboards ya están listos. Ya tenemos todo el staff. Entonces, la gente de la costa nos gusta mañanear a la playa. Entonces, toda la Semana Santa, desde temprano, va a estar listo todo para que usted pueda disfrutar todo el día. Y exactamente detrás de nosotros es el atardecer y el deck en donde estamos, ¿verdad? Puede tomar las fotos más bellas que usted pueda tomar. Y ya comenzó Samantha por acá. Ya la van a ver a través de las redes sociales ustedes también. Es todo un combo completo definitivamente poder venir a disfrutar en Semana Santa acá. Pero algo muy importante también en el turismo no solo son las bellezas naturales que pueda tener un lugar o todas las actividades que pueda ofrecer, sino también la seguridad que este lugar representa. Y esto en parte es definitivamente por el gran trabajo que ha hecho las fuerzas de seguridad. Cuéntenos, subcomisario, pues, ¿cómo se preparan ustedes para estas temporadas en las que son tan visitadas estas playas? Siempre estamos trabajando bajo la misma metodología de trabajo en donde todas las organizaciones que estamos vinculadas a lo que es a seguridad, bajo lo que es Fusina, estamos trabajando todos juntos. Ya sostuvimos reuniones con lo que es COPECO y todas las instituciones, el CONAPREN, en donde al final, pues, todas las instituciones vamos a estar trabajando y estamos trabajando durante inicie y finalice lo que es la semana. Entonces, para garantizarle al turista unas mejores vacaciones y que al final venga y disfrute sanamente de hacer su turismo en donde no solo el turista nacional, sino que internacional. Bueno, y hay que mencionar el hecho de que, previo a la Semana Santa, siempre hay actividades en el CONAPREN, porque forman parte también de esta Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, pero su comisario, hoy es lunes, inicia los días más importantes, si los podemos mencionar así, donde hay más cantidad de personas, ¿qué específicamente están haciendo acá en la isla las autoridades de la policía para recibir esa gran cantidad de personas que vendrán acá a Roatan? Precisamente cada institución de Estado ya tiene su rol fundamental, en donde COPECO ya se le está brindando nosotros como Policía Nacional el apoyo que también ellos necesitan, igual nosotros el apoyo que necesitamos de ellos, también lo que es el área de salud, ya ellos realizaron sus respectivas inspecciones, lo que es el cuerpo bombero, entonces todos unidos estamos trabajando y de esta manera creemos que estas vacaciones sean un éxito para todo aquel turista que visite Roatan y no tengamos un hecho que lamentar. Por eso todos estamos trabajando de la manera organizada y juntos para que todos disfruten unas mejores vacaciones acá en Roatan. Bueno, y es que hay que mencionar algo, Samantha y televidentes, Roatan se ha caracterizado porque es una zona tranquila, en realidad no... Precisamente eso quería comentar, no solo por la gran labor que estén realizando en este periodo de Semana Santa, sino también Roatan siempre se ha destacado por eso, por ser una ciudad tranquila, por ser una ciudad segura, donde incluso es uno de los motivos por los cuales una gran cantidad de extranjeros deciden optar por este lugar para venir a vacacionar, porque sin duda alguna tienen la tranquilidad de poder caminar y andar en cualquier lugar con toda la tranquilidad del mundo. Esto es muy importante definitivamente y Arti, aprovecho para preguntarte, porque sí sabemos que, como lo mencionaba, Roatan es uno de los principales lugares de Centroamérica para venir a vacacionar por parte de los extranjeros, pero en esta Semana Santa definitivamente el número de hondureños crece para visitar esta zona. Sí, claro, Samantha, ya que lo mencionas, nuestro público principal sería Tegucigalpa, San Pedro Sula y Guatemala, esos son los mercados más fuertes nuestros, tenemos promociones en Facebook durante todo el año, usualmente los hoteles suben los precios para Semana Santa, pero igual siempre manejamos promociones muy atractivas, otro beneficio que estaba mencionando la compañera López, que tenemos el permiso de la playa privada, ya que el hotel no está ubicado frente al mar, tenemos el beneficio de la playa privada, que es un ambiente completamente diferente a lo que es la playa pública de West Bay, aunque es muy hermosa igual, pero ofrecemos lo que es una atracción un poco más diferente, un poco más VIP, por así decirlo. Sí, es más la tranquilidad de no tener que estar con tanta gente, de tener más espacio, incluso como lo mencionaba Marlon, de poderse tomar fotografías y poder disfrutar sin duda alguna. ¿Qué medidas de seguridad tienen ustedes como esta isla privada que ofrece tantas actividades? Me imagino que eso es muy importante y parte fundamental de todo el paquete que ustedes muestran, ya que como lo mencionaba, son destinos también para muchas familias donde hay niños pequeños. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ustedes toman en este sector para evitar cualquier problema que se pueda dar? Definitivamente, Samantha. Como todo lugar, tiene su máxima capacidad, ¿verdad? Pero aquí en Big French Key hemos tenido grupos hasta de 800 personas. Cuando es Semana Santa, ¿verdad? Tratamos de prepararnos un poquito mejor. Las certificaciones que nuestro staff debe tener como el Emergency First Response, ¿verdad? Que es el curso del CPR y cómo atender de primeros auxilios. Lo empezamos a tomar desde seis meses antes. Quien no se sienta seguro, le podemos hacer un refrescamiento porque todos estamos responsables de lo que pasa alrededor, tanto del restaurante como la playa. El centro de buceo es certificado, todos los instructores son certificados, al igual que los guías de snorkeling. Y tratamos de tomar todas las medidas de seguridad porque también somos parte de una atracción turística para cruceros. Entonces, tenemos que contar con un montón de certificaciones, no solamente para Semana Santa. Y todo el personal lo está renovando anualmente o semestralmente. Entonces, estamos preparados para sección de niños, adultos, personas de tercera edad. Entonces, definitivamente en Semana Santa, como la carga es un poquito mayor, tratamos de mejorarnos todos en esa parte. Y precisamente con la visita de esta gran cantidad de personas que vienen en los cruceros, su comisario, donde vienen a pasar prácticamente todo el día a la isla. Me imagino que ustedes también tienen un equipo en el cual está pendiente de que todo marche con tranquilidad. Sí, precisamente nuestros policías están capacitados a la atención al turista. En donde tenemos una policía turística, donde está dando la seguridad en las playas. Y cuando un turista de un crucero tiene algún inconveniente, viene a interponer la denuncia ahí con el policía. Y igual, cuando ellos van por la carretera, también los guías turísticos, todos los que hacen el trabajo de ser guía turístico, informan a la policía de cualquier inconveniente que ellos lleguen a tener. Y nosotros damos una respuesta inmediata. Y sabemos que no podemos atrasar a un turista porque ese tiene que ir. Y ese tiempo para ellos es valioso. Entonces, tratamos que incluso no exista tráfico. Llegamos, mandamos a la policía de tránsito para que al final ese turista se vaya feliz. Y el momento que él haga uso de la playa, tenga ese tiempo límite de poder llegar a su destino final. ¿Cuál es el número de oficiales que se encuentran en la isla para brindar seguridad? Y si este número crece para esta temporada. Tenemos 220 policías cubriendo todo lo que es Islas de la Bahía, Guanaja, Utila, Santo Guardiola y lo que es acá, Roatán, en donde con estos policías damos la seguridad que el turista necesita. También, pues, creo que no solo el policía, también están los hermanos de la Fuerza Naval también que están trabajando junto a nosotros, que es un gran trabajo noble que ellos hacen en apoyarnos en materia de seguridad y de igual manera lo que es policía municipal. Entonces, estamos todas las instituciones de Estado al final, todo, desde un ciudadano que está como guía turística, se convierte en un policía más en ese momento porque ellos saben que algo que le ocasione a un turista, el más perjudicado es la gente local. Ese es el guía turístico porque sabemos que el turismo podía orientarse, entonces todos cuidamos del turismo acá. Su policía nacional cuida el turismo, lo mismo lo hace cualquier institución de Estado y lo mismo lo hace cualquier ciudadano de una comunidad. Y eso es bueno, ver el trabajo en conjunto que hacen las autoridades policiales, en este caso la Policía Nacional, la Fuerza Naval y también las autoridades municipales. Pero ya hablamos de los turistas internacionales, los que vienen, los que tienen que regresar rápido nuevamente al barco, en este caso para regresar y proseguir con su camino. Hablemos de los turistas locales, la gente que está en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en distintas partes del territorio nacional. Ana, hoy es lunes, sabemos de que el miércoles son muchas las personas que al mediodía ya prácticamente dejan de laborar. Sabemos que la empresa privada da sueto desde el miércoles. Hay muchos que hoy lunes a esta hora de la mañana nos están pensando, ¿voy o no voy a Roatán? O hay unos que incluso dicen, bueno, ya sé que voy a Roatán, pero ¿qué voy a hacer? En este caso, Ana, ¿qué le recomendaríamos a una persona que viene desde el miércoles y se va de repente hasta el sábado, domingo? ¿Cuáles serían las actividades? Un tour guiado, desde que pisa tierra de la isla de Roatán, ¿cómo sería para un turista local? Bueno, como vuelvo a repetir, Roatán es famoso por sus playas, ¿verdad? Y estamos rodeados de bellas playas. Pero sí les recomiendo chequear, no sé, en los puntos de turismo ahorita donde están ellos llegando para llegar, ya sea por avión o por el ferry. O en el hotel, como yo sé que Artis se encarga, ellos se encargan de hacer saber al turista que hay un montón de actividades más que no están en el área de West Bay. Sí, tenemos también lo que es el sector de Jonesville, que es una comunidad muy local y están los tours de los manglares, que alrededor de la isla, así como coral, también tenemos manglares. Los manglares es lo que protege el coral, ya que filtra el agua y se la regresa limpia los corales. En el lugar donde no hay manglar, ¿verdad? El coral es un poco afectado, pero los tours ecológicos que se dan en estos manglares es precioso, se los recomiendo. Hay playas desiertas también como en el sector de Santo Guardiola en Camp Bay. Le mencioné sobre los zip linings, tenemos en el recorrido de la calle de tres a cuatro opciones. Definitivamente de miércoles a domingos pueda que sea suficiente, pero si anda con niños o le gusta andar relajado, yo le recomiendo una actividad por día. ¿Verdad? Pero sí, tome su tiempo para investigar y como le repito, aquí en Big French Key, la ventaja es que hay varias actividades que se dan al mismo tiempo y que se pueden hacer en familia sin separarse de su grupo. Pero si quieren hacer un tour, definitivamente les recomiendo chequear el lado oeste en los manglares también. Primero entonces, anoten por favor ahí en casita, los que están, agarren ahí la libretita, Samantha, porque lo primero que dice Ana, vayan a las playas, es lo primero, vayan a las playas, está bien. Luego vamos a un tour guiado a los manglares. A los manglares. ¿Aquí hay buceo, me decía Ana? Aquí está el buceo, si usted quiere hacer el snorkeling también, porque dependiendo de qué tan extremo usted quiera hacer, usted puede hacer el curso de un día, toma solo mediodía, entonces usted puede venirse temprano en la mañana, el centro buceo está abierto desde las 8 de la mañana y ya el mediodía usted termina con su cursito, ya fue a bucear, ya estuvo con los peces rodeados de corales y regresa a almorzar con su familia a pasar la tarde. Y después se va para el hotel, Arti, en este caso vamos a retomar la oferta hotelera porque sabemos de que es muy demandada y sabemos que es muy importante también una zona tan importante, tan destacada como es Roatán, en este caso. La oferta hotelera en general de Roatán, hablemos en cifras, ¿cómo está actualmente? Mira, ahorita mismo, como mencioné anteriormente, estamos ya por iniciar ya la Semana Santa, ya todos los hoteles están llenos. Lo importante es saber que nosotros ofrecemos un ambiente seguro en conjunto con Big Friendship, que es uno de los mejores socios que hemos tenido. Durante el año ofrecemos paquetes para facilitar lo que es la vacación del usuario, ¿verdad? Tanto de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, tenemos paquetes con boletos aéreos, ferry de la Ceiba, entonces siempre tenemos la opción más conveniente, según la temporada, para el usuario. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que Roatán es caro, pero hemos podido constatar con Samantha que hay opciones, o sea, personas que se les puede ofrecer hotel y un transporte vía marítima, hotel y un transporte vía aérea, y hay muchas opciones, hay muchos precios para todas las personas del territorio nacional. Claro que sí, por ejemplo, ahorita mismo tenemos promociones para septiembre, octubre, noviembre, que es la temporada baja, que pueden iniciar desde los 195 dólares por persona, que te puede incluir el boleto del ferry, ida y vuelta, dos noches, tres días, y por supuesto, el acceso completamente gratis a lo que es el callo privado, que es un beneficio muy importante, ya que esta playa es muy hermosa, y como mencionó Ana, tienen actividades que pueden disfrutar entre familias, como solamente pareja o adultos. Samantha, hay que destacar que la oferta hotelera está en un auge bastante tremendo en Roatán, y eso da la facilidad de que entre los mismos hoteles, que están unidos también para brindarle la mejor atención a los turistas, esto ayuda también al turista local, al nacional, al extranjero, porque vemos esa competencia sana entre los hoteles, que al final lo que hacen es que bajen los precios para que todos los turistas puedan disfrutar de esta joya. Trabajar de la mano para que ellos se vean beneficiados, pero sobre todo el turista pueda pasar un buen momento, yo creo que eso es muy importante, y otra cosa que definitivamente se destaca en Roatán es su comida, todos venimos a Roatán esperando comer mariscos, yo creo que eso es algo que Big French Key tiene que destacar, que es la comida deliciosa que ustedes pueden disfrutar en este sector, porque yo me imagino que lo que más piden siempre son mariscos. Definitivamente, también tenemos que recordar que siendo un turista responsable tenemos que también respetar si de repente en el menú, pues Semana Santa cae a buena temporada ahorita, pero de repente si usted viene en la temporada de veda de mariscos, van a haber lugares que sí van a ofrecer, digamos, langosta, camarón, pero más adelante la compañera de Vica nos va a explicar cómo ser un turista responsable, eso significa que aunque usted quiera comer de repente camarón y langosta y no hay, es porque el restaurante donde usted está yendo es un restaurante responsable que respeta, verdad, la veda que tenemos a nivel nacional, en donde la pesca en ciertos meses no es permitida, sin embargo, nosotros para Semana Santa nos preparamos de conseguir lo más fresco que hay en el momento, y de lo que no hay, pues tratar de preservarlo de la mejor manera para que llegue al plato lo más fresco posible. A las personas que tal vez no conocen el motivo de la veda, esto es pues un tiempo prudencial que se ha determinado para prohibir la pesca, esto ayuda a que pues se pueda volver a producir esta gran cantidad de mariscos para que pueda ser rentable, de que los marinos lo pesquen, las islas lo consuman, entonces si en ese tiempo de veda no se puede, no se puede pescar buscando el que siga produciéndose año con año, entonces, como lo mencionaba ella, creo que es importante que la gente lo sepa y que esté consciente también que si viene tal vez no va a haber la gran cantidad que por lo general hay, o que gracias a Dios ahorita en Semana Santa hay, porque no están tan disponibles por debido a este año. ¿Y en este caso qué se hace su comisario como autoridades cuando hay personas que no respetan esta veda? Porque también hay que mencionarlo, ¿hay acciones? Sí, claro, nosotros estamos trabajando, como le digo, en equipo, lo que es Ministerio Público, lo que es la misma brinda mercante, lo que es digipesca, entonces si tenemos un caso de esto, y la misma fuerza naval que hacen los patrullajes navales en conjunto con nosotros como Policía Nacional, y si logramos encontrar a alguien en la comisión de un delito, porque al final esto es un delito, entonces siempre se va a remitir, digipesca, realiza su respectivo trabajo, fuerza naval igual, entonces nosotros vamos en apoyo hacia ellos, y hacemos la respectiva remisión al Ministerio Público de ser posible, entonces ellos ya saben y quien les haga que conozcan acerca de que se podrían cometer un delito, o podrían estar en la comisión de una falta, ellos respetan en ese aspecto, pues ya día no tenemos casos de eso, entonces felicitarlos también porque no todo es sanción, no todo es al final pues capturar a una persona, sino que también que ellos aprendan a conocer la ley y respetarla. Crear conciencia. Crear conciencia. Y hablando de crear conciencia, hay un tema que es muy importante también cuando se habla de lugares turísticos, el cuidado de las playas, la basura, la suciedad en las playas, ¿Cómo se está manejando en este caso, su comisario, el tema de la basura en las playas aquí en Rodatán? Está lo que es la municipalidad, el departamento de basura, en donde la policía municipal está igual, trabajando con nosotros, y cuando existen estos casos, la policía municipal está con la policía nacional, en ese momento, realizando patrullaje, y si nosotros miramos a una persona que realmente tira basura en la playa, entonces nosotros mismos apoyamos a la policía municipal, y es la juez de justicia municipal, la directora de justicia municipal, quien va a determinar y la multa imponer a esta persona, entonces, pero de igual manera como le digo, es felicitar, porque realmente las playas, cuando uno las mira así, el mismo ciudadano, si nosotros como policía nacional las cuidamos, no digamos al ciudadano que ven a hacer uso de ellas y a disfrutar, porque ellos son los que están haciendo ahí, entonces hay más que todo conciencia en los ciudadanos, que si viene y hace uso de la playa donde sea, después lleve su basura, y la ubique en el lugar correcto, en algún basurero. Y es que felicitar, entonces, en este caso, tanto a las personas que vienen, a los turistas, como también a los empresarios de la zona, por esta buena forma de tener en orden y limpia las playas, Samantha. Es que al final, pues es un beneficio para todos, definitivamente, eso se tiene que destacar, qué bueno que tanto las personas que viven permanentemente en la isla, como las que la visitan, colaboren todos para poder mantener esta isla tan preciosa, que definitivamente es un orgullo para la nación. Que le vamos a dar unos cinco minutos más a usted, para que se pueda tomar una fotografía, porque vamos a hacer una pausa comercial, estamos desde la famosa Roatán, en este caso estamos desde Big French Cable, aquí, estamos para llevarles a ustedes todo lo bonito que tiene Roatán, para ofrecerle a los turistas nacionales y extranjeros, y una vez más, le digo a usted, hoy lunes, si se está preparando para venir a Roatán, quédese con nosotros, después de la pausa, le comentamos qué más hay en Roatán, para que pueda conocer en esta Semana Santa. Una pausa y regresamos con más del foro La Entrevista. Continuamos, este es el foro La Entrevista, desde Roatán, y tal como le habíamos dicho antes de la pausa comercial, vamos a continuar ampliando sobre lo que ofrece Roatán, y por supuesto, todo lo que concierne al desarrollo de esta isla tan hermosa que hay en el mar Caribe hondureño. Me acompaña hoy también el gobernador de Islas de la Bahía, Dino Silvestri, qué gusto que nos acompañe, gobernador, buenos días. Muchas gracias, verdad, por la oportunidad, estamos aquí en la bella isla de Roatán, muy agradecidos con esta oportunidad de poder exponer de todo lo que tenemos en nuestro departamento, y en nuestro bello municipio. Bien, y también tenemos otros invitados acá también, Samantha, que nos hacen el honor hoy también de formar parte del foro La Entrevista. Así es, es un honor que nos acompaña, por supuesto, el viceministro de Turismo, Guillermo Orellana, quien hoy pues está con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad que muy contento de poder empezar ya esta Semana Mayor, con este calorcito espectacular, este sol espectacular que nos recibe en la isla de Roatán, y haciendo lo que más disfrutamos que es promover esos distintivos y esas maravillas que tenemos en el país, y qué mejor lugar que esta isla que nos recibe hoy, con alegría, con calor, y desde ya pues invitar a toda la población hondureña que lo que estamos viendo aquí, pues ya los está esperando con los brazos abiertos para recibirlos en este fin de semana, y lo que lleva de la Semana Santa. Y con mucho trabajo también, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Y en esta temporada definitivamente es arduo el trabajo que tiene la Secretaría de Turismo, y no solo en Roatán, sino a nivel nacional, sin duda alguna hay que destacar la gran labor que han realizado por muchos años, y quienes también tienen mucho trabajo, pues es la gente de Vica. Nos encontramos con E. Glavidoto, quien nos va a contar, vamos a iniciar la entrevista con usted, contándonos qué es Vica. Bueno, es un placer tenerlos aquí, disfrutando de esta maravillosa isla, y pues un gusto de poder estar con ustedes. Nosotros somos Vica, que es Bay Island Conservation Association, es una ONG ambiental que se carga de conservar y proteger los recursos naturales que tenemos en nuestra isla. Muy bien, ¿cuál es, pues, la labor que ustedes realizan, por ejemplo, en esta temporada, que, bueno, ya estamos en lunes de Semana Santa, y la gente, el número de personas que visitan la isla crece increíblemente? Increíblemente, así es. Nosotros como organización tenemos varios programas, pero dentro de ellos tenemos el programa de educación ambiental, que es para concientizar a las personas y sensibilizar acerca de los recursos naturales que tenemos en nuestra isla. Porque para poder disfrutar de estos encantos, nosotros debemos de conservarlos y protegerlos. Entonces, vamos a diferentes áreas donde es West Bay, West End, donde se llega más visitante, y le planteamos las recomendaciones que deben de llevar a cabo como turistas para que no puedan causar impactos negativos en estos recursos. Y así también invitamos a los turistas que nos acompañan a que, pues, ellos puedan hacer su parte y lo ponemos en los medios de publicidad como Facebook para que ellos ya puedan ir revisando cómo hacer un turismo sostenible. Una gran labor definitivamente la que realizan, pero que también, me imagino, va de la mano por parte de la administración de toda esta isla. Ahora, gobernador, si nos cuenta, pues, la labor que ustedes realizan, no solo con VICA, sino con el sector hotelero, con las personas que trabajan directamente en parte de turismo para poder, pues, manejar en esta Semana Mayor, pues, un ambiente sano, que no dañe el medio ambiente, que no dañe la isla, y que, por supuesto, sea un buen destino para todos los turistas. Claro que sí. Nosotros, con apoyo de VICA y otras fundaciones o lo que son ONGs, somos el único departamento en Honduras que tenemos tres de cuatro municipios en el cual el plástico de un uso está completamente prohibido. Entonces, esto nos está dando a nosotros, ¿verdad?, una cobertura no solo nacional, sino internacionalmente, porque ustedes saben, la semana pasada, lo que es la Unión Europea, también eliminó todo el plástico de un uso. Entonces, nosotros, ¿verdad?, como un departamento, estamos muy orgullosos, solo nos falta un municipio que ya entre pocos lo vamos a tener también prohibido, y eso enseña, ¿verdad?, la seriedad que tenemos como un destino, como un departamento de Honduras para mantener nuestros recursos naturales de la mejor manera. Asimismo, los preparativos son bien importantes. Yo siempre voy a mencionar a las personas que nos visiten el tema de seguridad, no solo seguridad en temas de crimen, sino que la prudencia cuando las personas estén aquí, cuando estemos en estas carreteras, que por cierto tenemos carreteras completamente nuevas, que lo vamos a tocar en un momento, pero es importante estar ahí y manejar, ¿verdad?, en el estado, ¿verdad?, sobredad, es bien importante. Si uno viene aquí y está divirtiéndose en esta semana, por favor, póngase a alguien designado para manejar y no causar accidentes o ningún tipo de cosas que vamos a lamentar. Entonces, Roatán, Islas de la Bahía, es para todos y estamos listos que nos vengan a visitar. Ser muy responsables, prácticamente, lo que ha dicho el gobernador en estas palabras, a los turistas que visitan esta zona de Roatán. Así como responsables, y también somos nosotros cuando nos toca dar cifras, porque las fuentes las brinda la Secretaría de Turismo. Viceministro, hablemos de cifras. El año pasado, Semana Santa, ¿cómo estuvo la afluencia de turistas a nivel nacional? ¿Y qué esperan en cifras para este año? Nosotros esperamos superar las cifras del año pasado, el 2018 cerramos una Semana Santa con 3.6 millones de personas que se movilizaron netamente por turismo a nivel de país y la derrama económica fue una derrama económica bastante significativa. Fue superior a los 9.600 millones de lempiras. Y bueno, yo creo que este año vamos a superar eso porque Honduras, hoy más que nunca, está preparada para recibir tanto visitantes nacionales como internacionales en esta Semana Mayor y en todo el verano. Ahora con los nuevos distritos turísticos que se han formado. Porque Honduras como destino no solo es Roatán, Roatán es una de las joyas que tenemos nosotros, pero también tenemos otros destinos como ser el nuevo distrito joya de los lagos, que antes nosotros viajábamos al lago de Yohoa, comíamos un pescado, pasábamos una tarde, pero no nos percatábamos que había comunidades que tenían productos turísticos que ofrecer. Ahora con la formación, gracias a nuestro presidente, el señor Juan Orlando Hernández, de estos nuevos distritos turísticos, tenemos una oferta más completa. Por ejemplo, ahora usted viaja al lago de Yohoa, pero en el distrito joya de los lagos tiene la opción de hacer un recorrido o un tour dentro del lago artificial, que es el cajón. Aparte de eso, tiene la oportunidad también de comerse en San Buenaventuro, unos chicharrones, o de ir a Peñablanca, a las cataratas de Pulapanzac. Usted tiene otras alternativas, otras opciones para que alargue su visita al joya de los lagos y también pueda disfrutar de más atractivos de nuestro país. Asimismo, tenemos la Ruta del Sol en el sur, que el Golfo de Fonseca tiene mucho que ofrecer. Un atardecer en el Golfo de Fonseca es algo espectacular. Los mariscos también son espectaculares, los lácteos. Entonces, tenemos muchas cosas que ofrecer. También el área de Copanruinas, donde estamos hablando de la Ruta Lencamaya, también tenemos mucho que ofrecer esa experiencia del café, de la semilla, la taza, que puede disfrutar el visitante. Recuerden que el turismo se basa en experiencias. Y ahora, en esta Semana Santa, el país está preparado para brindar las mejores experiencias a cada uno de nuestros visitantes. Nosotros, desde la Secretaría de Turismo, nos hemos ido preparando con mucha antelación. Y hoy, más que nunca, trabajamos de la mano con la Cámara Nacional de Turismo, que es el sector privado. A la hora de la hora, si lo vemos, nosotros como Secretaría nos convertimos en un facilitador, en un acompañante del sector privado. Y hemos incitado a que el sector privado pueda tener paquetes especiales en cada uno de los destinos que tenemos como país, para que la familia hondureña pueda salir y conocer. Porque no hay mejor manera de amar a Honduras que conociéndola. Así que, más que preparados y, bueno, ya recibiendo visitantes internacionales, nacionales que están llegando a los diferentes puntos del país a conocer las maravillas que nosotros tenemos. Precisamente, Viceministro, nosotros en los próximos días estaremos también visitando las zonas que usted mencionó, como es el sur. Ha adelantado los destinos que vamos a visitar. La joya de los lagos, para que estén precisamente pendientes del foro La Entrevista y ustedes puedan disfrutar de todo lo que les vamos a ir contando. Ha sido este proyecto definitivamente una bendición para nuestro trabajo, porque estamos haciendo algo que se disfruta y, por supuesto, le damos a conocer a la gente todas las bellezas de nuestro país. Sin duda alguna es una gran labor la que han realizado por parte de la Secretaría de Turismo, porque sí, se ve el esfuerzo que se da por que el hondureño se enamore de Honduras, porque el hondureño se dé cuenta de lo bello que tiene, como lo mencionaba Roatán, sin duda alguna es una hermosura que tenemos en Honduras, pero también hay diferentes opciones y, sobre todo, diferentes tipos de turismo, porque son destinos totalmente diferentes, destinos que la gente puede disfrutar. ¿Cuánto es el tiempo con el que ustedes han venido trabajando previo a Semana Santa? Bueno, nosotros desde inicio de año ya estábamos trabajando en preparativos con los diferentes destinos en el tema de servicio, capacitaciones en servicio, calidad, mejora. También nuestra campaña de verano, que está denominada Honduras más que un destino, también nos ha permitido ir posicionando. Lo que buscamos con esta campaña es posicionar en la mente del hondureño, y en el corazón del hondureño, buscar ese sentido de pertenencia, que volvamos a nuestras raíces, volvamos a lo nuestro, nos apropiemos de lo que tenemos y nos sintamos orgullosos. Porque, ¿qué pasa? A veces en diferentes comunidades la gente no lo ha visto como una oportunidad de desarrollar productos turísticos, y no se dan cuenta el potencial que tienen, pero se necesita ese empoderamiento de las diferentes comunidades también, de la gente, para que den lo mejor. Volvemos. Turismo es una experiencia. Entonces hemos venido trabajando fuertemente en los diferentes distritos turísticos, con los diferentes, con los principales destinos del país, para seguir posicionando y, bueno, fortaleciendo esos que están emergiendo. Realmente, pues, hoy ya estamos en lunes promocionando la Semana Santa, y a lo largo de estos últimos meses hemos participado en diferentes foros televisivos, dando a conocer esos atractivos, esa oferta que tenemos como país, y cabe resaltar que uno de los puntos más importantes es que Honduras ha estado en construcción vial. Las carreteras a lo largo y ancho de nuestro país han estado en construcción, preparándose para que la población hondureña y nuestros visitantes internacionales puedan salir y movilizarse con mayor facilidad. El acceso, por ejemplo, de San Pedro Sula a Copán Ruinas, pues ya está próximo a terminarse. Es una carretera de primer nivel que nos va a permitir llegar con mayor facilidad y recorrer esa civilización maya, la gastronomía, poder hacer aviturismo, poder hacer aventura. Definitivamente, eso motiva porque ya nos podemos mover con facilidad. Antes había unos cráteres en esa carretera que nos decían, ay, Dios mío, cómo voy a ir ahorita. Ya se puede movilizar. Estuve la semana pasada y realmente uno ya se puede movilizar con mayor facilidad. Los tiempos son más cortos. Y en cada uno de estos destinos, cada día que nosotros vamos y viajamos por el tema de trabajo, conocemos un lugar nuevo que tiene algo que ofrecer para nuestros visitantes. Y realmente eso es súper importante porque cada destino se está reinventando, está teniendo nuevos productos que vienen a complementar la oferta ya existente. Honduras día a día va desarrollando más destinos. Y bueno, yo creo que es de vital importancia que nosotros como hondureños salgamos, conozcamos, pero que lo hagamos en un sano esparcimiento con nuestras familias y que volvamos a esa raíz, volvamos a tener ese sentido de pertenencia por lo nuestro. Creo que han quedado más que invitados a todos los destinos que Honduras le ofrece a usted. Así que ya que hoy es lunes y apenas inicia la Semana Santa, todavía está a tiempo de que usted pueda buscar un destino, ir a disfrutar, ya sea con su pareja o con su familia. Pero las personas que vienen a Roatán, precisamente como lo mencionaba el gobernador, es importante la seguridad que brinda el gobierno, la seguridad que brindan los lugares, que ofrecen turismo, pero también es importante las medidas de seguridad que usted como turista toma. Y yo creo que es muy importante también que él nos cuente un poco sobre cuál es esa prevención que puede tomar un turista para evitar ser un daño al lugar que visita. Así es, nosotros les invitamos que cuando vengan a la isla de Roatán o a cualquier destino turístico, ustedes tengan medidas, pueden leer documentos, ahora con la facilidad del internet puede buscar uno y concientizarse, ¿verdad?, que si nosotros teníamos nuestros recursos para las futuras generaciones, así como ustedes quieren disfrutar ahora, pues ellos necesitan disfrutar de lo que tenemos. Nosotros les invitamos a que cuando vengan a estas bellas islas en Roatán, pues por favor no extraigan las estrellas de mar, porque ellas, su oxígeno es en la parte marítima, y una vez que ustedes las sacan, ellos se intoxican, entonces se mueren en menos de cuatro minutos. Lo más recomendable es que ustedes, si se quieren tomar fotos, que se profundicen, pueden acercarse, no manipularlos ni sacarlas, Otro punto muy importante también es no pararse en el arrecife. Muchas veces vamos a hacer snorkel o buceo y estamos un poco desesperados, entonces lo que debemos hacer es tener un poco de calma, buscar un sitio donde hay un poco de arena y no pararse, porque una vez que uno se para en un arrecife de coral, al instante este muere. Y estos arrecifes tardan años tras años para poder estar en el estado que están y son el hábitat pues de muchas especies. Igual no extraer caracoles, llevarse granos de arena para otros lugares, porque ellos tienen una función principal. Cada uno de estos organismos tiene una función importante donde están. Ustedes al llevarlos a otras áreas están ocasionando un impacto negativo. Entre otras también, pues les invitamos, como decía el regidor, estamos con el cero plástico en nuestra isla, entonces les invitamos que si van a tomar alguna bebida, pues digan que no necesitan utilizar una pajía, pueden tener su pajía de metal o utilizar una pajía de cartón o de bambú, ya que esto solo se utiliza unos cuantos minutos y los años de degradación son muy largos. Igual afecta a la fauna marítima, tanto terrestre, y esto nos perjudica al final, entre otras cosas muy importantes que nosotros tenemos. Entonces podemos disfrutar de estas bellezas sin necesidad de ocasionar impactos negativos. Recomendaciones que al final son para que Roatán siga siendo uno de esos destinos favoritos en el territorio nacional, como hay que mencionar el detalle de que hace unos días, Samantha, y invitados y también nuestros televidentes, Trio Advisor ubicó en el top 10 a Roatán, el top 10. Ahí está ubicado Roatán como uno de los destinos favoritos a nivel mundial. Gobernador, en tema de infraestructura, ¿qué se está haciendo? Hace unos minutos me mencionaba a Extracámara, de que hay una ardua labor para convertir la zona de los muelles, de pasar de una posición a dar un gran salto a nivel mundial. Amplíenos y denos detalles sobre el tema de infraestructura acá en Roatán. Así es, más que todo nosotros en el municipio de Roatán y el municipio de Santo Guardiola recibimos muchos turistas que vienen por parte de la industria de cruceristas. Son personas que vienen solo por un día, en diferentes cruceros que vienen. El año pasado, 2018, tuvimos aproximadamente 1.1 millón de personas que vinieron a lo que es Islas de la Bahía por los dos puertos que tenemos en el municipio de Roatán solo a pasar el día. Entonces, cabe mencionar que cuando estas personas vienen, ellos vienen a disfrutar, vienen a ver qué son duras, a ver a un pequeño previo para poder regresar. Pero así mismo, ellos traen críticas. Años atrás, lo más grande que teníamos era las críticas en contra de las calles. Era un tema, verdad, que en todo, cada vez que hacían un review o hacían una especie de criterio de qué era el destino de Roatán se mencionaban las calles. Pero a mí me gustaría mencionar en ese momento que eso ha cambiado. Tengo mis amigos del sur que dicen que es la hora del sur, que es el Dr. Tato y el Dr. Oliva. Un saludo a ellos que nos están viendo. Pero yo creo que ahora es la hora del delfín. ¿Saben por qué? Estamos en la ruta del delfín. Nosotros ahorita, en un año, desde el 2018 hasta el 2019, desde marzo a este marzo, hemos invertido por parte del gobierno central, por parte del gobierno local, más de 20 kilómetros en concreto hidráulico en el municipio de Roatán, en un solo municipio. Esto nunca antes en la historia se había visto, esta gran inversión, esta gran cooperación que hay entre el gobierno central y el gobierno local para poder sobresalir. Tenemos participación no solo de INSEP, que está encargado de las calles, tenemos la Secretaría de Turismo, que ellos están apoyando no solo en la promoción del destino, sino que literalmente están poniendo fondos para poder terminar estas calles. Entonces, después de estas colaboraciones, después de estas ganas de mejorar nuestro destino, hemos tenido casi la mitad de nuestra calle completamente nueva en un periodo de 12 meses. Entonces, como digo, le robo la frase de los amigos del sur, porque yo creo que es la hora del delfín. Aquí estamos cambiando mucho la calle de infraestructura y al mismo tiempo tenemos dos proyectos grandes en los dos puertos cruceros que tenemos. Ambos están en expansión. ¿Qué se va a significar? Nosotros ahorita, como un puerto, como el puerto de Honduras, que están los dos puertos de Roatán, estamos en la posición 25 de más cruceristas que recibe en el mundo, el puerto número 25. Después de esas dos expansiones, vamos a saltar a la posición número 7. Entonces, imagínense, ¿quién hubiera pensado hace 10 años atrás que Honduras iba a estar en los primeros 10 lugares del mundo en cantidad de cruceristas? Bueno, eso es un dato que teníamos que mencionarlo porque es un gran salto realmente el que se va hablando en temas de infraestructura precisamente aquí en la isla. Y aunque hay personas que digan que la visita de los cruceristas no es tan fundamental porque solo vienen por un día, yo creo que sí es importante precisamente por lo que mencionaba el gobernador porque ellos vienen a visitar la isla y la conocen. Aquí se enamoran de Roatán y dicen, ok, la próxima vez que me vaya de vacaciones voy a venir a Roatán. Entonces, sí es importante definitivamente la visita de cruceristas porque esto es como una vista previa de lo que ellos podrían disfrutar si deciden tomar a Roatán como destinado. Y hemos constatado el tema de las carreteras. Estuvimos dando, de hecho, ayer que llegamos por la noche, un tour por Roatán de noche. Hemos podido constatar realmente cómo se encuentran, el buen estado de estas carreteras. Y pues ahí está, la hora del delfín. Está para que puedan venir, gobernador, todos los turistas que están hoy lunes todavía decidiendo si vienen o no a Roatán. Así es, también estaba mencionando de que nuestro mercado y es algo que es bien difícil de convencer, pero es la realidad. Nosotros, nuestro mercado, siempre pensamos que es norteamericanos, pero nuestro mercado en realidad, el número dos, es los centroamericanos. Nos hablamos de lo que es el turismo interno de nuestros hermanos acá hondureños, pero también de nuestros vecinos, guatemaltecos y salvadoreños, que vienen a disfrutar de este bello departamento. Entonces, les pido, ¿verdad?, el favor de que cuando piensen en Roatán o piensen en Utila, no piensen que es un destino más costoso que Miami, que es una frase que escuchamos bastante. Nosotros tenemos, ¿verdad?, y les invito a mis amigos, a mis hermanos hondureños, que se vengan a certificar para ser buceadores. Somos el segundo lugar más barato del mundo para sacar esa certificación. Entonces, son cosas que nosotros tenemos, que estamos ofreciendo a todo el mundo y queremos, ¿verdad?, que todos nuestros hondureños seamos orgullosos de nuestro café, seamos orgullosos de nuestro buceo y seamos orgullosos de, ¿verdad?, de nuestros ancestros mayas y son lo que tenemos nosotros que ofrecer al resto del mundo. Solo es cuestión de informarse. Eso es prácticamente lo que tiene que hacer un hondureño, porque el tema, precisamente, de los precios, el tema de que se menciona que es muy costoso, Roatán, viceministro, es algo que nosotros hemos constatado acá con Samantha, las veces que nos ha tocado venir a Roatán. En realidad, hay precios accesibles para todos. Sí, realmente, Roatán, en este caso, tiene una oferta bastante completa en tema de hotelería, donde hay hoteles para todos los presupuestos. Y el tema también, que Roatán trabaja muy bien, son los sol inclusivo, todo incluido, que le facilita a la familia también, porque ya se programa su vacación y ya saben que dentro del hotel van a tener ustedes tiempos de comida, van a tener snacks, y ya saben que, pues, el extra que pueden gastar es en tours, porque la verdad que aquí hay tanta cosa que ofrecer. Realmente, la familia hondureña, al llegar a un destino como este, pues, sin duda alguna, va a quedar maravillada. Los que no han tenido la oportunidad, invitarles a que vengan. Yo, cada vez que vengo a esta isla, me voy más enamorado de ella. Hay tanto que hacer. El que no bucea tiene la oportunidad de hacer el bote de vidrio para ver, por ejemplo, los arrecifes desde el bote de fondo de vidrio. Hay para hacer canopy, aquí tienen el canopy del Superman, que se tira de pecho uno, que es una experiencia espectacular también. Tienes un tema gastronómico, la gastronomía de Roatán es algo muy único. Los sabores, las texturas, tienes tanto marisco, tanta cosa, que en cada destino donde vamos podemos ir probando algo diferente y, como dicen, en cada lugar hay su receta secreta. Y Roatán tiene su receta secreta. Y vamos a probar lo que tiene Roatán, pero en unos minutitos con el tema gastronómico. Viceministro, hay que hablar de que CONAPREM, la Comisión Nacional en Previsión de Movilizaciones Masivas, está a nivel nacional y, obviamente, la zona insular no se queda atrás. Acá también se está trabajando fuerte. Definitivamente. Nosotros ya estamos preparados. El Instituto Hondureño de Turismo es parte también de CONAPREM. Estamos hablando COPECO, Cruz Roja, Bomberos, Cruz Verde, FUSINA, Policía Militar, Policía de Tránsito, Policía Nacional. Somos muchos los involucrados. Y con el compromiso y la responsabilidad de poder ser un acompañante para todos los hondureños y los visitantes que salen en este verano a disfrutar y conocer los parajes que tenemos. Yo le digo a la población hondureña, salgan con tranquilidad, que en las diferentes carreteras, en los diferentes puntos de acceso, ustedes tendrán ese respaldo y ese acompañamiento de todas las instituciones que estamos involucradas. Porque queremos que este verano sea un verano seguro y que la familia hondureña salga con toda tranquilidad a disfrutar. Bueno, hay que mencionar el trabajo arduo que se viene haciendo desde semanas antes con este tema de la Comisión Nacional en Prevención y Movilizaciones Masivas, Samantha, porque al final, y viceministro, si usted no creo que no me deja mentir, esta zona acá en Roatán creo que es una de las que menos incidencias ha reportado, hablando en este tema del trabajo de Conapren. Sí, ese es uno de los lugares que menos incidencias tiene. Realmente, pues los problemas que se pueden dar normalmente son en carreteras, que tal vez un carro se averió o un accidente, que esperamos que este año no ocurra. Y yo creo que también el hecho de que organizaciones estén haciendo ese trabajo de concientizar a la población hondureña también a salir responsablemente, a actuar responsablemente, pues nos ha permitido que haya una disminución también y el esfuerzo que se está haciendo a través del gobierno de la República, pues también en que la población tome conciencia. Ministro, es grande la campaña que han realizado por parte de la Secretaría, pues dando a conocer las bellezas que tiene Honduras, pero ahora tenemos pues este fenómeno que son las redes sociales y que ha hecho que cada hondureño que cuenta con una red social sea parte de esta campaña de turismo. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a todas esas personas que, bueno, o ya salieron de viaje hoy lunes, o planean salir el miércoles ya para visitar, no solo Roatán, sino otros destinos de Honduras y que están aportando, indirectamente están aportando a que la gente, yo soy una de ellas, a mí me gusta viajar mucho, sobre todo hacer mucho turismo interno, y yo si veo una foto en redes sociales de un lugar que llama la atención inmediatamente, a mi contacto le pregunto, hey, ¿dónde es eso? ¿Qué lo hiciste? Entonces, sí, definitivamente eso ha vuelto de que los hondureños también formemos parte de estas campañas de turismo, que mostremos lo bello que es Honduras, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional para que los extranjeros puedan conocer lo que Honduras tiene que ofrecer. ¿Cuál es el mensaje para todos esos hondureños que ya están listos para formar parte de esta campaña de turismo? Bueno, los mejores embajadores de Honduras somos nosotros mismos los hondureños, y yo creo que ahora todos estamos conscientes de la importancia de las redes sociales, porque creo que hay más celulares en este país que habitantes, exactamente, y todos están conectados a una red social, jóvenes, adultos, todos estamos conectados, y yo creo que esos mensajes positivos que podemos enviar, mostrar, bueno, de hecho el gobierno tiene a través de Marca País un concurso de fotografías también para mostrar las bellezas que tenemos como destino, pues nos permiten mostrarle al mundo y a todos nuestros contactos a nivel nacional, a nivel internacional, de las bellezas que tenemos. Es importante que nosotros compartamos cada uno de los destinos que compartamos esa experiencia en los viajes, porque vuelvo al mismo tema, la experiencia es lo que hace que la gente guarde o atesore un destino, y al hablar y al comunicar, ustedes como medios de comunicación, en las redes sociales, los diferentes destinos que nosotros tenemos, y lo que se puede encontrar en estos, pues sin duda alguna motivamos a que más personas sigan viniendo y puedan crear desarrollo a través de esta industria, que la industria del turismo es una de las industrias más inclusivas. Aquí no nos vemos beneficiados solo los hoteles, solo los restaurantes, nos vemos beneficiados todos los hondureños, ¿por qué? Porque el mesero que trabaja en el hotel tiene plata para poder pagar la trucha o la pulpería, o comprar en el supermercado, el transportista, pues da el servicio para movilizar a los turistas, los turoperadores, es una cadena de eslabones que se compone y se solidifica, más ahora en esta época de verano, que es cuando más visitantes nosotros tenemos. Es importante definitivamente esta cadena de beneficios económicos que estaríamos formando todos los que formamos parte, no solo del turismo, sino de Honduras en general, y qué importante que sepamos vender nuestra tierra, pero con un amor propio, porque si no la amamos nosotros primero, difícilmente la van a amar de fuera. Y algo muy importante también es que el amor que tenemos por nuestra tierra, también lo demostremos cuidándolo. Y precisamente hablando del tema de las redes sociales, cuéntenos, ya que usted mencionó que tenían también páginas en redes sociales donde la gente puede educarse, cuéntanos un poco sobre eso, cómo los pueden buscar a ustedes en redes sociales, y de qué manera se pueden instruir gracias a lo que ustedes nos cuentan ahí. Bueno, nosotros tenemos en la página de Facebook que pueden buscarnos como la Asociación para la Conservación Ecológica de Islas de la Bahía, pues sus siglas están en inglés. Ahí nosotros colocamos toda la información necesaria para esta temporada de Semana Santa, así mismo para otros programas que nosotros llevamos sobre conservación de la isla, el cual nos ayuda. Colocamos fotografías, imágenes, algunos videos ecológicos que pueden instruirlos para que podamos ser un turismo responsable. También en esa página están todos los contactos, los números telefónicos, por si desean dejar una huella positiva en nuestra isla, aparte de venir a hacer turismo, pueden realizar diferentes actividades, como es reforestación de mangle o mantenimiento de viveros de coral, que nosotros son programas que tenemos, y ahí pues las personas realizando estas actividades, pues se les da una charla donde ellos pueden llegar a sensibilizarse y ver lo importante que son estos recursos por medio de esta página de Facebook. ¿Ahorita incluso en Semana Santa van a estar realizando estas actividades? Ahorita lo que realizamos es reforestación, recolección de desechos sólidos, porque hacemos la recolección, la separación, y esto lo trabajamos junto con el gobernador, que este material lo mandamos a lugares que reciclan, para que esto no quede aquí. Y ustedes trabajan en base a donaciones también. A donaciones. ¿De qué manera si el hondureño que nos está viendo a través de las pantallas quiere colaborar con esta gran labor que ustedes realizan? ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden contactarnos de la misma página de Facebook o el número de teléfono que nosotros tenemos dentro de esa misma página. Nuestras instalaciones están en Sandy Bay, por el desvío de Antonisky usted entra, y al llegar al final, doble mano izquierda, a dos cuadras está un edificio de madera, ahí está el rótulo de Vika, ahí nos puede contactar, y puede brindar su apoyo ya sea económico o como voluntario. Trabajamos mucho con voluntarios, porque somos una organización sin fines de lucro, entonces trabajamos con proyectos ambientalistas que nos ayudan con su financiamiento para poder ejecutar los diferentes programas que llevamos a cabo. Sin duda alguna otra cosa que resaltar dentro de esta hermosa isla, Marta. No, y que como hondureños debemos de sumarnos también a este tipo de actividades, porque repito, al final es por el beneficio en sí de la isla, para que siga siendo uno de esos parajes preciosos que son apetecidos por muchos turistas a nivel internacional. Viceministro, le voy a tomar la palabra porque usted dijo debemos ser los embajadores de lo que tenemos en el país, y qué mejores embajadores que nosotros. Y voy a tomarle la palabra porque qué mejor embajador de Islas de la Bahía que el gobernador de este departamento. Hablamos de Roatán porque estamos precisamente en Roatán, pero Islas de la Bahía no solamente es Roatán, que sabemos que es el destino principal, sí, pero hay mucho más que ofrecer. Está Guanaja, está Utila, gobernador. Cuéntenos sobre estos destinos también turísticos. Claro que sí. Desafortunadamente, en turismo también hay una competencia fuerte. Normalmente, los destinos que más son pronunciados, por ejemplo, Triple Visor, está la playa de West Bay, que es una de las mejores 10 del mundo. Y eso causa, la verdad, que los otros destinos se bajen un poco, pero no significa que son peor o mejor, sino que son diferentes. Islas de la Bahía es un departamento bien único en Honduras. Somos cuatro municipios. En la isla de Roatán tenemos dos. Me gustaría recalcar, porque ya West Bay es una playa que todo el mundo conoce como la playa más bonita, posiblemente de Centroamérica. Y es algo que ya muchas personas saben. Pero ahora estamos en un callo que se llama Big French Key, por ejemplo, que es un callo completamente natural que está en medio de la isla de Roatán. Entonces, como pueden ver, este destino es completamente diferente a la playa que tenemos en West Bay. También tenemos en el municipio este, que se llama Santo Guardiola, tenemos dos lugares muy famosos. Uno se llama Punta Gorda. Punta Gorda es el primer asentamiento garífuna, no solo de Honduras, sino de Centroamérica. Cuando vienen los garífunas de San Vicente, llegan a Punta Gorda. Entonces, es un lugar con una historia extremadamente rica. Es como nosotros, como hondureños, tenemos esa etnia garífuna y esa descendencia africana entran por esta bella isla. También tenemos lo que es Camp Bay, que es una playa completamente virgen, completamente pública, que queda al final del este de la isla de Roatán, que les invito a que vayan a visitar. Es un poco difícil llegar porque no es un lugar comercializado, no hay muchos rótulos, no hay muchos bares, hoteles, pero si ustedes van ahí, van a ser demasiado impactados de lo natural que es. De ahí nos movemos para Utila. Utila es un lugar que tiene dos cosas que me encantan. Primero el buceo y después la vida nocturna. Es impresionante la cantidad de buceadores que tiene. Gente que viene de Israel, de Australia, de Alemania, vienen solo a trabajar como instructores de buceadores o como certificarse como instructores. Ellos tienen allá la famosa ballena whale shark o ballena tiburón, que es el pescado más grande del mundo. Está aquí, que pasa ciertas épocas del año, pasa exactamente por Utila. También ellos tienen water key, que es un callo privado que se puede disfrutar. Ahora vamos rápidamente a Guanaja, que es la isla verde que nosotros llamamos el único lugar en Islas de la Bahía que tiene cataratas, que tiene ríos pequeños, en el cual uno puede entrar y disfrutar. Asimismo también tienen Graham's Key o el callo de Graham, que es otro lugar completamente único y privado. Y por último, algo que no quiero descartar, que es importantísimo, son los callos cochinos. Callos cochinos es lo más cercano a Honduras Tierra Firme, de la Ceiba o de otros Zambucrico, de diferentes lugares. Uno puede irse hasta en Cayuco, directamente a callos cochinos, a disfrutar de lo que es su belleza naturaleza, pero también tiene un parque de primera, cuando hablamos de la especie albino, que tenemos la especie albino de boa, una tipo de culebra que es única en todo el mundo, que a veces lo podemos ver que es hasta rosado, y es algo que nosotros tenemos en ese lugar. Muy bonito. Gobernador, yo le digo, me está contando, y creo que no ajustaría a la Semana Santa realmente. Soy testigo, Marlon, y he tenido gracias a Dios la oportunidad de conocer Guanaja, y Guanaja, conocerla de una manera más interna, ya que pues tengo familia que vive en ese sector, y sin duda alguna es hermoso. Las cataratas, el acceso, costó un poquito llegar, pero valió totalmente la pena, porque era un paisaje hermoso. Me uno a visitar Utila, porque todavía no lo conozco, pero en Guanaja y Callos Cochinos, sin duda alguna es una belleza que Honduras tiene, así que no solo Roatán, venga a conocer Roatán, pero también puede animarse a conocer Guanaja y Callos Cochinos. Lo vamos a dejar para la Semana Morazán, y que le parece Utila, para que Samantha conozca, gobernador, porque... No, me comprometo y lo hacemos, porque si es algo... No creas, fíjense que Utila tiene un gran mercado interno, muchas personas, por el tema de los precios, algunas personas es más accesible ir ahí, Guanaja también es... Perdón, Utila es un lugar donde se rentan muchas casas, entonces también tiene ese aspecto, que uno puede ir en grupos grandes, y todos van a ser acomodados en una casa. Y es un ambiente juvenil, ¿verdad? Trae bastante ambiente juvenil Utila. Sí, así es, y es algo que no es algo nuevo, muchos años haciendo eso, y lo más importante de ese lugar, en el lugar de Utila, es que se puede, como les digo, uno agarra un bote pequeño y va a buscar esos animales, que le digo tiburón, ballena, y es algo impresionante. Yo creo que no hay una experiencia como esa, que uno está en el agua con esas criaturas de ese tamaño tan grande. Bueno, ya hemos vendido la ruta del delfín, creo que la supimos vender, ¿verdad? Mi querido viceministro, hay que mencionar algo muy importante, en cualquiera de estas zonas que ha mencionado el gobernador, hay empleo para todas las personas, y es precisamente eso de lo que vamos a abordar en este momento. Hablábamos de cifras en cuanto a las personas que se movilizaron el año pasado, hablemos en cifras de cuántos empleos genera toda esta industria del turismo, y principalmente en Semana Santa. Bueno, ahora para Semana Santa, definitivamente hay una gran oportunidad de generación de empleo, porque los restaurantes, los hoteles, los diferentes recintos que reciben visitantes, pues contratan personal de apoyo, y la media que nosotros manejamos es que esta Semana Santa se va a generar entre 18 mil y 20 mil empleos, entre directos e indirectos, solo por Semana Santa en materia de turismo. Así que es bastante, bastante significativo para lo que llamamos nosotros el desarrollo a través del turismo, y muy contentos de ver que más allá de esa generación de empleo, ahorita, es que la gente está buscando capacitarse, buscando tener una mejora continua en materia de turismo, y eso les permite, pues, poder dar un mejor servicio, dar una mejor atención, y conservar esos empleos que toman ahora para la Semana Santa. Y eso contrasta con las cifras que nos daba principalmente de la derrama económica que deja precisamente también en esta temporada alta de verano, si lo podemos decir así, esta Semana Santa. Definitivamente, definitivamente, y bueno, como le decía nosotros el año pasado, cerramos con 3.6 millones de personas que se movilizaron netamente por turismo. ¿Qué esperan para este año? Superarlo, esperamos superar ese número, y estamos seguros que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca tenemos esos distritos turísticos preparados, y tenemos los destinos preparados, y sabemos que el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno central, la Secretaría de Turismo, la Cámara Nacional de Turismo, el sector privado, pues es grande, porque hoy más que nunca, alcaldías, Secretaría, Canatur, estamos trabajando de la mano para que podamos impulsar a este gigante que ya despertó, que es el turismo. Bueno, Samantha, la invitación está hecha, no solamente para Roatán, en este caso es a nivel nacional para que puedan ser parte también de este turístico fin de semana o toda semana que vamos a tener durante, que comienza precisamente hoy lunes. Como te digo, estamos iniciando la semana con pie derecho porque sin duda alguna es una bendición poder disfrutar de lo hermoso que es este lugar, de lo hermoso que es la atención de la gente, porque cabe destacar eso también y es no solo lo que mencionaba el subcomisario que pues hay una buena actitud de la gente de participar, de evitar problemas, de ser cuidadosos, sino también esa actitud positiva que también llama mucho al turismo y es que si uno va a un lugar y es bien atendido, eso hace que uno regrese y desde que llegamos cabe destacar eso que las personas han sido pues muy amables, muy simpáticos, muy atentos y eso habla muy bien no solo de Roatán, habla muy bien de Honduras y habla muy bien de su gente. También pues recordando y retomando el tema de que pues es el primer lugar donde no se utiliza plástico, esto definitivamente es algo que se tiene que destacar porque estamos siendo iniciativa precisamente para que ojalá que en algún momento llegue a ser a nivel nacional en el que ya no se utilicen las pajías, sino que se utilice pues o no se utilice o se utilicen los métodos que ustedes mencionaban para poder evitar pues que se genere más problemas. Esto es un gran, un golpe fuerte para todas estas personas que no han colaborado con el medio ambiente. Sí, muchas personas quedan porque incluso no estamos utilizando ya las bolsas plásticas sino que son las bolsas de otro material como puede ser de manta o sacos. Estamos trabajando ahora con lo que es la empresa de Coca-Cola y Pepsi a ver si se puede retomar también las bebidas en envases de vidrio y no utilizarlas en botellas plásticas o si son botellas plásticas que se puedan volver a utilizar. Pero se está trabajando mucho con esto junto con hoteles, restaurantes, diferentes empresas de Ruatán se les da charlas, se les anima a que esto esté trabajando y se les dice pues usted está apoyando para que podamos continuar viendo esta belleza, estas tortugas, los peces que están en buenas condiciones porque al final nosotros también nos alimentamos de esto. Entonces se está trabajando poco a poco pero ya se comenzó eso es lo importante que se comenzó y se va a seguir se va a seguir trabajando para que esto pueda no solo estar aquí sino que en otras áreas porque estamos en mencionar que este es el parque nacional de Islas de la Bahía que corresponde Utila, Guanaja y Ruatán también que en estas dos instituciones en estas dos islas tenemos la presencia de la organización de VICA el cual también se va a ir a trabajar con esto. Lo importante de esto también es recordar que estos cuidados y estos logros que se hacen en beneficio del medio ambiente no solo es el hecho de hacerlo sino que estamos colaborando a que nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones tengan la oportunidad de que esto se conserve tal cual como nosotros lo estamos viendo para poderlo disfrutar ellos también. Cuéntenos Gobernador ¿Cómo lograron llegar a hacer este primer departamento en el que no se utiliza plástico que sin duda alguna ojalá que otros departamentos del país logren copiarlo también para beneficio del país? Así es nosotros Chamanta hacemos un estudio de qué es lo que nos importa vivimos acá anteriormente era de la pesca la industria de la pesca se fue para abajo el turismo subió entonces nosotros al ver que nuestro recurso natural es lo que vendemos al turista cómo lo podemos tener contaminado no tiene sentido entonces yo le pido a las personas viéndonos en casa que les doy un reto calculen y contabilicen cuánto plástico usan en un día es impresionante y ahí es cuando uno se da cuenta porque nosotros lo hacemos sin pensar venimos tomamos dos tres botes con agua plástico luego lo botamos pero acuérdense que donde lo botamos tenemos que ver dónde va la mayoría de las veces dice yo estoy en el interior del país no importa porque esa basura se queda aquí la mayoría de esa basura llega a cuencas estas cuencas eventualmente llegan al mar entonces ahí está el detalle entonces cuando uno mira yo personalmente hace dos años y medio me di cuenta que yo estaba usando tres a cuatro botes de agua al día me di cuenta que eso es un gran un gran peso que le estoy dando al medio ambiente y también a los sistemas de salubridad que tenemos y la alcaldía entonces me di cuenta que porque uno usa un bote que es el termo que uso reusable y así elimino todo esto entonces esos análisis que uno hace se da cuenta que en realidad nosotros tenemos que dar cada quien nuestro poquito para poder mejorar nuestro paraíso y seguramente dejo pensando a muchos y muchos hay que seguir el consejo deberíamos de hacerlo vamos a hacer una pausa comercial pero vamos a regresar en breve porque viene un tema muy importante la gastronomía definitivamente ya Samantha por acá y mis compañeros detrás de estas cámaras están preparándose también para degustar los platillos que le tiene Roatán a todos los turistas hacemos una pausa regresamos en breve continuamos con el programa la entrevista a través de las pantallas de Canal 11 y esto ya se puso muy bueno nosotros tendremos una degustación y usted que está en casa tendrá una prueba visual de lo que puede disfrutar en la gastronomía de Roatán cuéntenos qué es lo que nos nos ofrecen esta tarde bueno hola de nuevo lo más importante es que los productos estén lo más fresco posible aquí tenemos una variedad de frutas de la temporada papaya melón kiwis aquí tenemos una variedad de algunos de los platillos en el menú de Big French Key este es un ceviche mixto de caracol con camarón tortilla chips tenemos un yellowtail pescado yellowtail frito con rice and beans en leche de coco y tajadas de plátano verde frescas fritas tenemos filete de pescado al ajillo con rice and beans verduras salteadas colesla y también tostones de plátano y los famosos camarones fritos en coco con rice and beans en leche de coco el colesla que es la ensalada de repollo salsa tártara y los tostones de plátano fresco frito también al igual hay otra variedad de frutas de la temporada ahorita es temporada de mango sandía tenemos naranja y malteada de chocolate con granizados frutales para sus gustos hay personas que bueno yo soy de las que rompo la dieta cuando vengo a ratas pero hay personas que si se cuidan mucho pese a que están de vacaciones también tienen opciones saludables correcto digamos el pescado al ajillo es uno de ellos el ceviche igual tenemos también al vapor lo que son todos los mariscos si lo deseas o a la plancha casi todos los mariscos si no son fritos los puede tener a la plancha o al ajillo y son opciones muy saludables con vegetales en vez de los tostones este es el segmento favorito de mi compañero Marlon Reyes créanme este hombre está feliz ahorita tenemos ayuda también para que nos colaboren a probar todos estos platillos deliciosos que estamos degustando esta mañana extra cámara me dijeron que también era la parte favorita de ellos estaban esperando que regresáramos de la pausa ok vamos a hacer la degustación comenzamos por allá Samantha le parece usted con la frutita para que después entremos con el plato fuerte que les advierto ese camarón en coco empanizado en coco oiga es una delicia tienen que probarlo a ver Samantha hagamos la degustación aunque hay que romper la dieta yo ya dije que en Ruatán yo rompo la dieta es bueno empezar también con fruta fresca sobre todo si uno va a estar en el mar y todo eso la hidratación es súper importante como le digo los granizados frutales son de fruta fresca y como podrá ver igual somos pro medio ambiente todas nuestras pajías son de papel vasos de vidrio si pide para llevar usamos vasos de cartón y tratamos de usar los utensilios no plásticos sino que también de metal ¿no? Marlon bueno yo estoy encantado yo creo que probemos yo creo que deberíamos de tomar ya los cubiertos compañeros por acá viceministro gobernador porque ¿con qué comenzamos? ¿les parece que comenzamos por acá con el con el pescado? bueno ustedes elijan ustedes son los de casa yo creo que como entrada el cevichito el cevichito no falta pero eso no se come con tenedor se come directamente con el chif vamos a probar esto gobernador a ver si nos acompaña por ahí también viceministro igual las especies de la isla con las que condimentan los ceviches aquí es el famoso chile cabro y usted le puede pedir suave, mild o fuerte además de que es delicioso para condimentar la comida correcto exacto Samantha ¿qué le ha parecido? delicioso mire esto está esto es buenísimo hágame una buena toma Gerson por favor delicioso de entrada ceviche ¿verdad? es una muy buena vamos a darle la vamos a darle la opción al gobernador al viceministro viceministro ¿con qué seguimos? ¿con qué probamos ahora? Ana esto es filete de pescado al ajillo filete al ajillo sí filete al ajillo y todos nuestros proveedores locales venden todo o sea tratan de no congelarlo sino que esté fresco en hielo entonces casi que mara el plato bueno es que Samantha aquí aunque usted no lo crea dentro de poco vamos a tener un restaurante para que vayan por allá también recuerden recuerden que todos estos productos son de la zona ¿verdad? algunos como los camarones son los que vienen de los bancos de pesca es uno de los productos que entra en veda ¿verdad? en algunos meses en medio del año pero el pescado sí siempre lo tenemos fresco el caracol igual es por temporada el camarón también por temporada pero el pescado está siempre disponible ¿cuál es el plato como el que más se pide? el que es como la gente más cero todos tienen su demanda o sea hay gente que prefiere su pescadito frito la gente que se quedó con el camarón en coco se quedó con ese pero hay otro plato local muy famoso en la isla que no lo tenemos aquí que está durante toda la temporada que es un plato muy auténtico de roatán y es el cerdo frito ¿verdad? que se acompaña ya sea con tajadas de mazapán frito y un chilito de cabro con vinagre al lado para comerlo precisamente eso iba a comentarle hay gente que tiene la mala suerte porque para mí yo creo que eso es tener mala suerte y es que son alérgicos al marisco correcto entonces tienen otras opciones además de marisco así como nuestro querido coordinador de prensa Alexander Serrato que es alérgico a los mariscos entonces tiene la opción para comer cerdito frito también claro tenemos las hamburguesas tenemos los chicken fingers para los niños tenemos los chicken nuggets hay mucha más variedad dentro del menú de Big French Key bueno gobernador yo creo que vamos a probar los camarones le parece camarones empanizados con coco a sacrificarse así es el camarón para nosotros una de las industrias pesqueras en su tiempo más fuerte ahora es la langosta pero para nosotros es sinónimo de lo que tenemos que ofrecer aquí en este departamento esas son nuestras frutas eso es nuestras piñas lo que nosotros ofrecemos es el camarón lo tenemos por todos lados y pues agradecido con ese sabor tan rico que tenemos para exportar en todo el mundo bueno creo que todos nos gustan los mariscos y cabe destacar que al probar el platillo no solo están colaborando con degustar un plato rico probar el marisco sino también el saber que están colaborando con las empresas o el negocio de muchas personas locales que trabajan pescándolos bueno vamos a la degustación entonces creo que todos deberíamos de tomar un camaroncito para que hagamos la degustación después viene el brindis acá con ¿tienen idea lo feliz que ha estado Marlon con estos camarones? miren esto es una delicia sinceramente tengo que aceptarlo vamos a estos aderezos gobernador son en este caso este que tomamos nosotros normalmente lo hacemos con piña o también creo que el otro es una salsa tártara que es lo tradicional que viene con el marisco y le agregan un sabor porque normalmente el camarón coco a veces la persona piensa que es un poco dulce entonces eso le agrega un poco unos sabores diferentes para arreglarle el paladar de uno bueno momento de gustar entonces mientras Samantha está ¿qué tal Samantha? ¿legustemos o gobernador? yo ya empecé lo siento no lo pude esperar bueno esto es lo que tiene Roatán para todos los turistas nacionales internacionales Samantha ya con eso estamos prácticamente concluyendo el foro ¿qué más pueden pedir? tienen playa tienen múltiples actividades tienen naturaleza tienen gastronomía deliciosa tienen seguridad tienen buenas calles yo creo que definitivamente Roatán tiene que ser una de las primeras opciones que usted tiene que tener en mente para poder disfrutar de esta Semana Santa y no solo en Semana Santa sino cualquier tiempo del año que incluso en algunas temporadas es mucho más económico para que usted pueda disfrutar ya sea con su pareja con su familia o venirse solo también a veces uno necesita desconectarse un poquito de todo pero sí creo que ha quedado más que ofrecida esta hermosa isla para que ustedes puedan venir a disfrutar puedan pasar un momento maravilloso Gobernador palabras finales pues muy agradecido con Canal 11 que estén aquí presentes con Marlon y Chamanta para mí es un placer tenerlos acá en esta bella isla y más que todo les pido un mensaje final a mis amigos mis hermanos el resto de Honduras que vienen a visitarnos siempre que busquemos opciones no las comerciales o tradicionales busquemos otras opciones porque en Islas de la Bahía tenemos mucho que ofrecer no estamos solo enfocados en West Bay tenemos otros destinos que uno puede venir a pasarla bien entonces más que eso invitarlos a venir a conocer invitarlos a bucear a disfrutar y que vengan a verse bueno realmente invitar a toda la población hondureña que salga que conozca que disfrute de los atractivos y distintivos que tenemos así como en Roatán hoy nos han recibido con este calor y con los brazos abiertos con ese calor humano de su gente con esta gastronomía espectacular y con esto con esta playa impresionante pues yo creo que en cada uno de los rincones tenemos algo que conocer y no hay mejor manera de que amemos nuestro país que salgamos y la conozcamos así que invitar a toda la población hondureña que en este verano en esta semana santa salga conozca y disfrute disfrute con su familia y que sean los mejores embajadores y todos aquellos que son locales del destino que den lo mejor de ellos para todos esos visitantes que también estarán llegando y una invitación ya para finalizar a todas las personas que quieran visitar Big French Key definitivamente los invitamos a descubrir verdad este pequeño pedazo de nuestro paraíso Big French Key tiene las puertas abiertas y el mejor servicio para atenderles bien Marlon pues yo creo que hemos quedado más que satisfechos ustedes que están a través de las pantallas de Canal 11 nosotros que estamos acá disfrutando de este clima delicioso porque cabe mencionar eso también el clima está perfecto un solecito rico y mucho viento ha sido una gran experiencia y definitivamente una pues una muy buena bonita manera de iniciar la Semana Santa trabajando pero en este lugar tan precioso y porque el tiempo apremio Samantha creo que nos vamos a despedir ya finalmente faltaba lo último verdad como el broche de oro realmente para cerrar con broche de oro a ustedes los que siempre nos ven a través de la pantalla de Canal 11 gracias por acompañarnos hoy en el foro de la entrevista mañana martes estaremos desde otra zona ya prácticamente lo ha dicho el viceministro ya adelantado Samantha nuestra ruta que vamos a tener para mañana y para pasado mañana pero usted sigue en sintonía viene el foro la entrevista el martes y también el miércoles para cerrar y darle a conocer a usted los lugares bonitos que tiene Honduras para que puedan disfrutar todos los los hondureños y también los turistas internacionales porque no con esto nos despedimos nosotros Samantha gracias por acompañarnos gracias por ver el video Gracias por ver el video.